Tal y como estaba previsto por parte de la Secretaría de Educación Municipal, este lunes, más de 40.000 estudiantes de los panteles educativos de carácter oficial iniciaron sus clases. En las noticias estuvo con la comunidad educativa del Instituto Técnico Superior de Comercio y dialogó con su rector, Manuel Salvador Tapias. Empezamos el año escolar con muchas expectativas, con mucha motivación. Antes que nada tenemos un compromiso con la niñez y con la juventud de Barranca Bermeja y ese es el espíritu y esa es la razón de la escuela. Según el licenciado Tapias, la respuesta de la comunidad ha sido positiva a su institución educativa y el proceso de matrículas. Solo en la jornada de la tarde hay cupos. Matrícula, la verdad, tenemos 32 grupos ya completicos en la jornada de la mañana. Pues me permito aprovechar la oportunidad para decirle a la comunidad que en la jornada de la mañana no tenemos cupos, pero sí tenemos cupos de sexto grado hasta un décimo en la jornada de la tarde. El directivo docente recordó el énfasis de esta institución educativa. La institución es una institución técnica comercial. Sabemos que el técnico de comercio es el colegio de mayor tradición de Barranca Bermeja, me van a perdonar la cuñita, pero no hay empresa pública ni privada que no tenga un egresado de nosotros. Distintas autoridades han acompañado el regreso a clases de los estudiantes de Barranca Bermeja. Gracias. Gracias.